Saludos a todos los hermanos que se están, Jerry Blanco, bendiciones, saludos, bendiciones, bendiciones, Franklin Gutiérrez, saludos mi hermano, saludos, bendiciones a todos, que esté pasando un sábado espectacular, bendiciones, saludos. Mañana, mañana tenemos un Piquet, primero Dios, vamos a estar en cualquier lugar del centro de la ciudad para seguir hablando de que el comandante es un asesino, es un criminal, es un jefe del narcoterrorismo y tenemos que seguir levantando la voz para que haya justicia, justicia, libertad, bendiciones, saludos, Aguilita Dorada, mi hermana, comando de la libertad, bendiciones, saludos. Compartan la transmisión, yo sé que a esta hora muchos andan cenando con su familia y todo eso, pero, bueno. Tama, bendiciones, Floris, Ramírez, bendiciones, mi hermana, saludos. No quiero hablar de calle, hablar un derretirse, que se rinda tu madre. No me plomo, patria es libre y es que así somos, esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola, tomo. María Venega, saludos, bendiciones, fuerza democrática nicaragüense, que viva. Así que ánimo, mi gente, hay que continuar firme. Mikey, mi hermano, saludos, bendiciones, le voy a mandar un gorrito de estos a Mikey. Mañana tenemos algo muy importante y vamos a andar todos con la bandera azul y blanco y la bandera de Estados Unidos. Estamos preparados aquí, ya listo. Ya compré mi banderita también. Estamos preparados. Hay que seguir levantando la voz por nuestra patria. Esto no para mientras sigamos levantando la voz. Mientras los nicaragüenses no nos durmamos. La lucha continuará en contra del régimen y al régimen no le gusta. Henry Linares, bendiciones. Emeline Reyes, bendiciones mi hermana. Cassandra, mi hermana. Bendiciones a todos los que se están conectando. Buenas noches a todos. Saludos, saludos. Y vamos a continuar. Creo que hay una canción muy bonita aquí. Pero si ustedes quieren que les ponga otra musiquita para que haya algo más alegre de los actos convocados. Me gusta la música de los estudiantes. Por cierto, Michael, que te das cuenta del soporte. Bueno, nos pararon un rato. Discúlpeme, ya ves. Se fueron. Creyeron que la transmisión estaba... Qué bárbaro. Pararon la transmisión. Volvimos a reactivarla. Se interrumpió la transmisión. Wow. Bueno, qué bueno que están muchos conectados. Compartan la transmisión, hermanos. Hubo una interrupción en la transmisión. ¿Verdad? Y bueno, eso significa que cada día tenemos más éxito. ¿Verdad? No hay que ahuevarse. No hay que ahuevarse. Natalie, bendiciones. Estaba Mikey. 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 Mikey, te quiero invitar a la transmisión. Mikey, tenemos días de no hacer... Una transmisión. Yo soy tu sangre viviente. Y una figura pesada. Bueno, no puedo ni mandar invitaciones. Pero bueno. Ok. Sí, ya me dio calor el gorro. Estamos listos. Bendiciones. Muy buenas noches a todos. Discúlpenme que sí interrumpieron la transmisión, pero no se logra caer porque aquí nosotros activamos otra vez, desactivamos. Lo que hacemos es que aquí en el aparato que tengo aquí, lo apagamos y lo volvamos a encender para reactivar de nuevo. ¿Verdad? En el mismo instante. Eso es lo bueno. Voy a apagar la música para no distraerme ni perder mucho tiempo. Y tengan muy buenas noches de nuevo, hermanos. Bendiciones a todos. Entonces, cuando las transmisiones las interrumpen, como que algunas hermanos se van, ¿verdad? De la transmisión porque creen que ya se terminó la transmisión, ¿verdad? Yo creo de que a todos los hermanos que estamos en Estados Unidos, creo que es muy importante que empecemos a unir esfuerzos, ¿verdad? Para hacer actividades en las diferentes embajadas de Estados Unidos, ¿verdad? Estamos organizando la de nosotros ya aquí en este estado, ¿verdad? Y estamos listos para hacerla, ¿verdad? Nosotros sabemos de que hay algo muy importante que quiero que sepan, que en esta lucha las campanas dicen darán, 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 ¿verdad? Y tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos porque si nosotros nos unimos, no solo los nicaragüenses, sino que unirnos para... Para contrarrestar la banda de delincuentes criminales que está pagando Ortega, está pagando Ortega para que vengan a hacer vandalismo los piricuacos aquí a territorio americano. Que el cual tenemos que, tendremos que ir de cacería, pues ni modo, ¿verdad? Estar detrás de ellos porque no es posible de que se vengan a meter a este país, incluso muchos sandinistas que ya, como se estaba hablando ayer en la transmisión con Milton, Ya se autorizó, ya se autorizó que cada uno de nosotros, de cada nicaragüense, de cada persona que estamos en la lucha en contra del régimen sandinista, Ya estamos autorizados para también denunciar y buscar a esa gente que realmente han venido a este país a hacer vandalismo. Aquí no están, aquí no están en la rotonda, aquí no están en su charco, aquí se les va a poner en su lugar a los nicaragüenses que andan haciendo esto. Y que sabemos que están pagados, están siendo pagados, están siendo circulados por los aeropuertos, por las entradas de las aduanas y por todos lados. Así es de que nosotros vamos a trabajar por eso. El presidente de Estados Unidos va a ayudarnos a nosotros en ese aspecto, a seguir adelante con nuestra lucha hasta derrocar a estos criminales. Así es que a todos los hermanos activistas de los Estados Unidos, por favor, es momento de unir esfuerzo. Unámonos todos, estemos a una sola voz, a un solo llamado, con disciplina, para que nosotros logremos, nosotros todos unidos, ayudar a Estados Unidos a denunciar a estos terroristas criminales que vienen desde Nicaragua, desde Venezuela, desde Cuba, a hacer vandalismo, actos de vandalismo a este país, ¿verdad? Y vienen cosas más importantes, vienen cosas, como estaba diciendo Milton, vienen más sanciones para el régimen y vienen, vamos a seguir nosotros presionando. Presionando, no paremos de presionar, no paremos de denunciar. Hay mucho en algunos estados de Estados Unidos, incluso, que no saben, y hay mucha gente de otros países que no saben qué es lo que está pasando en Nicaragua. Necesitamos seguir más hablando sobre eso. Ya tengo los cartelones, ya tengo los cartelones que se los voy a mostrar, que estamos listos para hacer nuestra campaña. Nuestra campaña, ya fuimos a comprar material para hacer nuestra voz, como nicaragüenses, como activistas, seguir denunciando todo lo que ha venido pasando en nuestro país, ¿verdad? Como nicaragüenses, gracias a Dios, tenemos esas saludos a nuestra hermana María Caridad, por cierto, María Caridad, mañana le voy a hacer una invitación, mañana, que estemos, cuando estemos haciendo lo que estemos haciendo en cualquier lado. Cada nicaragüense puede ayudar. Saludos a Carlos López, Antenor Bonilla, bendición, y a todos los que no he saludado. Por favor, compartan la transmisión. Es muy importante también hacerle llamado a los hermanos cubanos, a los hermanos venezolanos, a muchos hermanos de estos países que somos los que estamos más en riesgo de nuestra vida, nuestra familia, nuestro país, seguir uniendo esfuerzo, seguir uniendo esfuerzo. Ya tengo contacto también con hermanos venezolanos en este estado para unir esfuerzo y levantar la voz, todos a una misma voz, porque esta situación es de todo. El mundo tiene que estar unido, todas las personas que queremos un cambio en nuestro país, de estos régimenes criminales, tenemos que seguir unidos, no paremos. Hay veces que parece que ya no, no, que hay veces que ya uno como que no quiere, pero realmente hay que ver que cuando no queremos, cuando no querramos seguir luchando, hermanos, yo le voy a dar un consejo, acordémonos de los secuestrados políticos, por favor. Cuando no querramos, ya digamos que queramos tirar la toalla, acordémonos de los secuestrados políticos, por favor. Que esa gente está esperando y tienen la fe de que nosotros vamos a seguir luchando. Nosotros no luchamos por nosotros, sino que luchamos por los que realmente necesitan. Nicaragua nos necesita a todos los activistas que estamos en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Esta lucha es, nosotros tenemos un compromiso con nuestros hermanos, con los secuestrados políticos. Miren que los politiqueros ya no hablan, ya no hablan de los secuestrados. No volvieron a hablar, estos grupos que siempre hablo yo y aunque se enojen conmigo es la verdad, la alianza, la UNAP, no volvieron a hablar de los secuestrados políticos. No les interesa. Ellos están enfocados en intereses personales. Algunos de estas agrupaciones son empresarios, son gente que quieren defender su patrimonio, sus riquezas, ¿verdad? Pero el pueblo de Nicaragua, nosotros lo único que tenemos que defender, porque no tenemos plata, pero sí somos ricos en sabiduría, es defender a nuestros secuestrados políticos que ellos no tienen nadie ahorita. Si nosotros no hacemos una presión, recuérdense bien, si nosotros no hacemos una presión para que liberen a los secuestrados políticos, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Los políticos, los políticos terminan vendiéndose. Y hay algo que yo siempre quiero ser muy enfático con mis hermanos nicaragüenses. Miren, señores, estos regímenes criminales, yo he sido muy, muy sincero y en el centro de mi corazón para mí que esta lucha ya hubiera terminado, sinceramente. Pero no estamos con otro Ronald Reagan, ¿verdad? Y ojalá que Donald Trump siga otra vez de nuevo, porque si Donald Trump continúa, nosotros tenemos mucha esperanza y ahí es donde todos los nicaragüenses, ciudadanos americanos en Estados Unidos, apoyen al presidente Donald Trump para que él nos ayude a hacer la liberación de Nicaragua. Eso es muy importante. No den nada, no den nada de lo que ustedes tienen sin pedir nada a cambio, porque desgraciadamente es una necesidad. Nosotros los nicaragüenses necesitamos liberar Nicaragua. El presidente de los Estados Unidos, los presidentes de los Estados Unidos, también tienen ellos ahorita, necesitan de nosotros, de la ciudadanía, de las personas que votan por ellos. Y así es de que ahorita todo mundo necesita de todo mundo. Aunque algunos me dicen, algunos nicaragüenses, no, pues sí que ellos qué van a necesitar. Claro que necesitan. Imagínense medio millón de votos nicaragüenses en Estados Unidos. Imagínense cuánto es o cuatrocientos mil ciudadanos americanos que se yo que hayan en Estados Unidos. Que no sé, no, no sé cuánta es la cantidad, pero es mucha. Así es de que todo ese es un voto que vale la pena. Vale la pena. Una buena herramienta que el enemigo no la tiene y nosotros la tenemos. Hay que pensar bien en todas esas cosas. Es muy importante, muy, pero muy importante. Levantar la voz por nuestra patria es importante también. No desmayemos, no crean. A veces nosotros también, a veces estamos cansados y llegamos cansados, pero también tenemos que estar pendientes. Porque les voy a decir una cosa. Hay un tiempito que esta lucha se sentía de viaje apagada, ¿verdad? Y nosotros los que estábamos en las transmisiones siempre, que ya nos conocen, pues que yo creo que ya uno puede, yo creo que le hacemos falta, no por, sino porque realmente saben de que hemos estado levantando la voz por Nicaragua. Tenían a Michael, Michael allá en Costa Rica. Está Milton allá en Miami. Está Vanessa, está Luis Calero. Están gente por todos lados. Activistas que han mantenido la lucha a flote. Yo creo que ahorita todas estas organizaciones que están en contra del régimen, por favor, señores, hay que acelerar, hay que meterle el pedal, acelerar la situación, los proyectos, abran, se empiecen a hablar al pueblo. El pueblo necesita de ese liderazgo que están ahí. No estén solo haciendo reuniones internas. También hablen con el pueblo. Salgan y hablen con el pueblo. No es solo estar organizándose interno, porque el pueblo también necesita ánimo. Y es importante que nosotros estemos levantando la moral, porque hay veces que cada uno de nosotros nos sentimos, ¿no? Como no. Ahorita, ahorita, el COVID-19, el comandante COVID-19 ha hecho un trabajo espectacular. Espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, se están muriendo muchos sapos, ¿verdad? Y no es que les deseemos la muerte a nadie, pero ellos se la han ganado. Y yo creo que la justicia divina está haciendo su trabajo. ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo con un asesino que mate un hermano? No. Jamás. Dios castigará. Dios va a castigar. Dios no perdona. Aquí nadie se va sin pagarlo. Y nosotros se los hemos venido diciendo a conciencia. No maten a nuestros hermanos. No se conviertan en unos asesinos por defender a Ortega, señores. Saludos a nuestra hermana Andréita Lanusa. Bendiciones. Entonces, por favor, hermanos nicaragüenses. Por favor. Sigamos unidos. Sigamos unidos. Sigamos. Miren, hay algo muy importante y les quiero hablar muy sencillamente, muy, pero muy sencillamente. Si yo no puedo hacer lo que otro hermano hace, si yo no puedo hacer, tengo la capacidad para tener, estar en un puesto grande para representar a Nicaragua, hermano, yo apoyo al que sea, con tal que sea limpio, azul y blanco. Que no tenga, vuelvo y repito, que no tenga cola que le pise, que no venga del régimen, porque ya de esa gente es que queremos salir y no vamos a volver a manchar nuestra lucha. Siempre he sido muy claro en eso. Nosotros como activistas estamos en el centro, apoyando esta lucha, levantando la voz, haciendo campañas, haciendo cosas importantes. Y muchas cosas, verdad, que estamos haciendo ahorita para que esto se den muchas cosas. Hay muchas cosas que se están trabajando y que van a salir a luz en su momento. Gracias a los activistas allá en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, en Minnesota, hay nuestras hermanas que, mujeres que son grandes líderes en Minnesota. Hay gente, hay gente, imagínense que hay gente en esta lucha que no parece y están en esta lucha ayudando, que son, son hasta, saben hasta tres, cuatro idiomas. Tengo amigas, incluso mujeres que están trabajando para el gobierno de este país y saben muchos idiomas, gente preparadísima hay. Así es que no, que no crean de que los que están allá son los únicos. No, aquí hay gente que saben inglés, francés, hasta chino. Imagínense que es el idioma más difícil que hay. Hay muchos hermanos que yo conozco que saben varios idiomas, que son gente preparada, catedrática. Ahí va a salir un liderazgo, Dios que nos ilumine a todos. Y si sale un líder, sea hombre o sea mujer, nosotros tenemos que apoyarlo para que salgamos de esto, verdad? Porque todo es importante, todo que sea de acuerdo a la, a la, a la, a la voluntad del pueblo, verdad? Saludos a mi hermano Milton, bendiciones Milton, que Dios te bendiga, mi hermano. Sé que Milton está haciendo un trabajo excelente también. Yo estoy trabajando de la mano con Milton, con otros activistas, con Vanessa, con todos los otros. Estamos trabajando de la mano. Nosotros nunca, nunca estamos divididos. Siempre estamos jugando el mismo rol y vamos, estamos trabajando siempre, siempre, todos los días. Eso es de todos los días. A veces Milton sale cansado y no quiero donar y no, pero echarle ganas porque no te vayas a quedar a media colina. Ya estoy topado, dice Milton, ya no, nada, no te quedes Milton porque ya vas a coronar la colina. Entonces cuando ya vamos a coronarla, el uno empuja al otro, el otro empuja al otro. Una vez hasta yo ya me quería rajar y le digo Milton, no, entonces Milton me dice, no, dale, me dice. Echarle ganas y salir y así nos vamos animando entre nosotros. Dios primero, Dios primero, todopoderoso y sinceramente Dios primero que esto termine, que la pandemia termine, verdad, que pare esto de la pandemia. En nuestro país, en Nicaragua, está pasando muchos muertos, muchos, muchos y miles ya de muertos. Hay gente que no está ni contabilizada y que no, el régimen no quiere asumir todavía. Dicen que no quiere todavía, que parece que ya dio orden de matar, de enterrar al sopilotón. Yo no sé si es cierto porque yo pues no tengo nada listo pues para celebrar, verdad. Pero tengo que ir a comprar algo para un aguardiente, a lo mejor para tirarme una copita. Bueno, verdad, no es que le decíamos mal a nadie, pero yo creo que sería un triunfo de que vayan a pagar por los crímenes que han hecho en esta, en esta, en esta Nicaragua, en Nicaragua, en nuestra tierra, verdad. Y todos nos tenemos que dar ánimo, ánimo hermano, ánimo, no desmayemos, miren, están pasando cosas al régimen que no se lo imaginan. Bueno, ustedes ya se lo imaginan. Terrible, el régimen está debilitado, están asustados, están asustadísimos. Los piricuacos están completamente asustados, señores, están asustadísimos, están asustadísimos. Los saludos a nuestra hermana Leila Wilson, bendiciones y a todos, no sé si alguien se me quedó ahí, porque si no me enoja, no me saludaste, me dicen, nos permiten, en mitad, en mitad ya, Andreita y a todos, Indira, bendiciones, Indira. Y, 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 hermano, no desmayemos, no desmayemos. Hay veces que, veces que, siempre, miren, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Cuando ya hay veces que un hermano le quiere movilizar que hay una buena noticia. Y entonces, así esperando esas buenas noticias, nunca nos salimos. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y yo, yo pienso que el tiempo de, de Dios es perfecto, como decimos todos. Porque, ¿saben qué, hermano? Si esta lucha hubiera terminado en una semana, hubieran quedado en manos del régimen siempre. Yo creo que ahorita estamos analizando más. Ah, no, este, este más, le decimos nosotros, este, este, este quiere billete, este está por política, este no conviene. No, este, lo estamos conociendo. No, este trabajaba hasta tal fecha, trabajaba con el régimen. Ajá, ajá. Y anda involucrado con el régimen. Nos vamos conociendo. Ah, no, este otro desgraciado, agarró, le dieron tanto, este, dinero allá en Ortega, le dio, le está pagando y trabaja para el régimen. No, pues este se infiltró, este está allá cerca donde Milton es infiltrado, trabaja para una emisora de radio allá, dice que es periodista, pero es infiltrado. Este otro también, este otro desgraciado y allí van saliendo todos, mire, y se va haciendo la depuración, se va haciendo la depuración y en su momento, con la ayuda de mi Dios, va a salir el liderazgo que queremos. Yo les aseguro, Dios va a escoger también el liderazgo y allí tenemos que estar listos para apoyar sin envidia, sin egoísmo, sin nadie. O a lo mejor que de estas organizaciones, de alguna de todas, vaya a pegar al Conde Es, realmente, porque eso es lo que queremos, que pegue donde es, al Codillo, ¿verdad? Y entonces, pues, así es la cosa, ¿verdad? Ojalá que mi hermano Milton me conteste, porque no creo que se me raje, porque hay veces que se quiere rajar y no quiere entrar, dice que no se ha bañado, que estoy comiendo, y cuando lo invito a la transmisión hay veces que no quiere entrar. Ayer él me invitó y yo entré conmigo rapidito y entré, ahorita le estoy haciendo la llamada y a ver si mi hermano Milton entra, para ver qué nos tiene de nuevo allá en la colina de Miami. Ahí está mi hermano Milton, saludos a Milton, recibamos a Milton. Muy buena noche, comandante. Aquí estamos, aquí estamos, no nos podemos rajar Milton, no, jamás, jamás. Rajar ni la leña. No, no, nada, 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 mi hermano. Entonces, pues, ahí están mis hermanas, aquí, ya estoy alistándome Milton, ya me tenés lo que te dije, mira, tengo todo, tengo mi gorrito para hacer lo que te dije. Mire, mire qué bonito, mire, y la bandera azul y blanco, y toda la mayoría de las pancartas, todos estamos preparando algo bonito, ¿verdad? Entonces, para seguirle diciendo a Trump, Trump, ayúdanos que este criminal no quiere salir ni del carne, ¿verdad? Y son las cosas que nosotros los activistas hacemos, y hay veces que las cosas que son más insignificantes, aparentemente son importantes, ¿me entiendes? Un saludo a toda la audiencia que tienes ahí, don Dani, no puedo llegar, por alguna manera no puedo, por algo no puedo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, no había podido, este, entrar directamente en la transmisión. Saludes a Jessica, a Nidia, a Elmita, a Marcial, eh, todo tuyo, Bando, ay, todo tuyo, Marina Vandálica, Rivera. Mi hermana Nidia, no la había visto. Saludos, Raquelita, hay, hay una buena, buena, buen, 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 un buen, tiene una buena tropa hoy ahí, Andrea Lanusa. No, es que pura gente, puras, puras líderes, ya, todas estas mujeres que están ahí, estos hermanos son puros líderes, ya, ya son líderes. Saludos a todos, Leilita. Dos años de lucha, imagínate, sin pararle. En Mita, allá en Arizona, nuestra hermana, también. Sí. Toda gente, ahí está Leila, también. Pues vamos a seguir, vamos a seguir luchando, vamos a seguir tomando acción. Yo no paro, ahí solo Dios que me quiera parar, pero yo no voy a parar, vamos a seguir adelante. Hoy estuvimos reunidos con Sofía Lacayo, con la comisionada Sofía Lacayo, con la doctora Sofía Lacayo. Y se le presentaron las cartas de apoyo, las que teníamos, hay cartas que están pendientes, California está pendiente. Estaba enviándole un mensaje ahora mismo que me conecté a doña Carmendelia Cetino, a ver si ella quiere enviar una carta de apoyo de California. Necesitamos la de Arizona, ya le voy a que se conecte. La de Arizona está pendiente también. Y recogen firmas. Hay que recoger firmas para respaldar las acciones que está tomando esta mujer. ¿Cuál es el respaldo? ¿Qué es lo que estamos respaldando? Es algo sencillo, es algo simple. Nosotros como contribuyentes de este país, como los que pagamos los impuestos en este país, estamos demandando, a través de la petición de Sofía Lacayo, de que haya contabilidad, que haya responsabilidad, contabilidad y que haya apertura de información para el dinero que se está entregando a la ONG en Nicaragua. Pero, los que pagamos los impuestos, los que damos ese dinero al fisco, que son todos ustedes que están ahí, que viven aquí en Estados Unidos, todos los nicaragüenses americanos, los que pagamos ese dinero, queremos saber a quién se lo están entregando. No es que queremos el dinero, no se equivoquen, porque ya andan ahí, ahí andan los detractores, los que siempre se están oponiendo a todos y nunca hacen nada. Los que si hacemos algo se quejan y si no hacemos nada también se quejan. Ya están diciendo, lo que pasa es que quieren el dinero. No, no, yo no quiero dinero, nosotros no queremos dinero. Sofía no quiere dinero. Es una mujer empresaria muy, muy impudiente. Lo que queremos es que den cuenta, rindan cuentas a quién le están entregando ese dinero, en qué están gastando ese dinero y quién está siendo beneficiado por ese dinero. Porque es el dinero de ustedes, es el dinero de los contribuyentes. Y tenemos que apoyar esta iniciativa porque hay 100.000 refugiados en Costa Rica solamente y hay dinero que se está dando para esa causa. Entonces, estos 100.000 refugiados tienen derecho también a saber quién está recibiendo dinero en nombre de ellos. Ya. Tienen derecho a saber para dónde está yendo el dinero, a qué ONG es, quién lo está manejando, en qué programa se está utilizando. Y es precisamente por esa, por ese motivo. También estamos, vamos a recoger firmas para exigirle a la OEA, exigirle al señor Almagro que se aplique el artículo 3.20.21 de la Carta Democrática contra la tiranía nicaragüense que sea declarado ilegítimo, que sea declarado incapaz de gobernar a Nicaragua. Y esta también va a ser otra operación de recolecta de firmas. Así que le pedimos a todos ustedes desde donde quiera que estén, desde su estado, desde su grupo. Si usted tiene un grupo trabajando, pues perfecto. Si no tiene nadie trabajando, póngase usted solo a recoger firmas con su familia, con sus amistades. Necesitamos respaldar a esta comisionada que está dando la cara por el pueblo de Nicaragua, por la comunidad nicaragüense americana. Ella está haciendo lo que la oposición falsa no ha hecho en dos años de lucha. Lo que deberían de estar haciendo ya la oposición, entre comillas. Lo que deberían de estar haciendo los que andan con presidentitis. Los que andan en campaña política. Los que andan buscando elecciones. Los que andan buscando como como contrarrestar la Nicaragua. Los que andan buscando como contrarrestar las sanciones. En vez de estar haciendo esto para buscar como sacar al dictador, están en contubernio con el dictador para ir a unas elecciones, para ir a un proceso electoral y legitimizar los asesinatos, legitimizar las violaciones de derechos humanos, legitimizar los crímenes de lesa humanidad y compartir el poder con la tiranía. Eso es el proyecto de la falsa oposición es compartir el poder con la tiranía. no sacarlo, no erradicarlo, sino que compartir el poder. Y es por esa razón que tenemos que apoyar a esta a esta comisionada ya con su firma. Recoja usted su firma, recója la de sus amigos, recója la de su familia y envíesela. La dirección de las oficinas de Sofía Lacavio es pública. Se las puede enviar a ella directamente. Me puede enviar si usted quiere ser agregado a la lista de firmas digitalmente lo puede hacer también. Le puede enviar a Donaris. Ahí está la carta de apoyo. Le puede enviar a Donaris un mensaje. Por favor, llámenme. Yo me voy a acercar y voy a estar llenando. Esta es la carta que va directamente al presidente Donald Trump, por cierto. Va para el presidente Donald Trump. Es el trabajo que estamos haciendo y en esta parte de aquí vamos a acomodar las firmas. ¿Verdad? Vamos a acomodar las firmas donde cada uno de los nicaragüenses vamos a firmar. La firma también puede ser digital. Usted puede autorizar en un mensaje privado para que la información no se haga pública. Usted puede darle a Donaris su nombre, puede darle desde dónde está firmando el documento, si está en otro estado lo puede hacer desde otro estado y lo único que necesitamos es un número de teléfono o un correo electrónico para validar su firma electrónica. un correo electrónico o un teléfono para validar que usted está de acuerdo con firmar ese apoyo para que haya fiscalización y que haya auditoría, que haya más contabilización, más fiscalización y más auditoría de las donaciones de fondos federales que se están otorgando a las ONG en Nicaragua. Así es, así es, y eso, eso es cada uno, ya con eso, ya con eso que ya se haga, hermano, ya con eso ya estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo, claro que sí. Esto va a ir directamente al Senado, al Congreso, a Donald Trump. Va a ir con copia a la Casa Blanca, sí, va con copia a la Casa Blanca, con copia al Departamento de Estado y con copia a varios senadores y representantes federales que son claves en el apoyo en lo que es a política internacional, política del exterior. Ahora, el, el otro, el otro, la otra, este, la otra cosa que le quería hablar a todos los que están oyendo ahí, don Ari, es también que recuerden que tenemos que apoyar la candidatura republicana. Así es. Ayer yo lo dije en mi video live, lo voy a seguir diciendo, lo voy a seguir recalcando, no podemos permitir en este momento un cambio de partido, un cambio de presidente porque prácticamente nos jodemos. Si el presidente que entra es de otro partido, si el presidente que entra es demócrata, él va a derogar, a derogar, él va a anular, él va a reversar las órdenes ejecutivas de el presidente actual y ahí se van en el saco con un plumazo, con una firma, se levantan automáticamente todas las sanciones. Todo el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy, todos los activistas de Estados Unidos se van con un plumazo del presidente entrante. Entonces, entonces, tienen que tienen que ponerse a pensar que las únicas acciones contundentes que se han tomado contra la dictadura han sido las sanciones que se han ejecutado basadas en la orden ejecutiva 13.851, 13.851, perdón. La orden ejecutiva 13.851 firmada por el presidente Trump 27 de noviembre del 2018 es la que nos ha dado todas estas sanciones. si cambia si cambia la administración a la administración demócrata, el presidente entrante, sea quien sea, puede con una firma anular toda y reversar todas las sanciones. Así que tenemos que tomar eso en cuenta en el momento de tomar una decisión después que termine el video live voy a hacer uno yo y les voy a dar los datos, les voy a preguntar ¿usted es demócrata o usted es republicano? Yo quiero saber si usted es demócrata o usted es republicano yo le voy a decir las 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 los alineamientos de cada partido de acuerdo a lo que usted conteste usted usted mismo se va a contestar esa pregunta si usted o a lo mejor usted está registrado demócrata pero tiene alineamientos republicanos y no lo sabe ya yo quiero que usted me conteste una serie de preguntas usted se conteste a sí mismo una serie de preguntas y de acuerdo a las a cómo conteste esas preguntas usted se va a dar cuenta si usted es demócrata o usted es republicano porque hay mucha gente que enganchan hay mucha gente que se hacen demócrata porque simple y sencillamente les dicen o porque dicen no porque los latinos somos demócratas ya los latinos tenemos tendencia a ser demócratas los latinos demócrata el partido demócrata no es porque sean democráticos el partido demócrata es un partido liberal y el liberalismo tiende al final cuando cualquier partido liberal se va desarrollando y lo vemos claramente el ejemplo en la situación en Nicaragua el liberalismo tiende a tirarse hacia la izquierda eventualmente eventualmente el liberalismo siempre se tira hacia la izquierda y eso es algo que ustedes tienen que entender así que después de que termine el video live don Ari voy a empezar uno yo para que hablemos de las calificaciones para ser demócrata y las calificaciones para ser republicano yo pienso y sería bueno que la gente ya sepa que nosotros bueno a todos los que estamos conectados que somos somos pocos pero si yo sé que después se reproducen los videos de que nosotros estamos trabajando gracias a Dios bueno y le doy gracias al comandante Milton pues que está ahí en la colina ¿verdad? estamos trabajando muy de cerca con nuestra hermana Sofía Lacayo gracias a Dios así es es una es una quiero que sepan que Sofía Lacayo es una herramienta más contra la tiranía así de sencillo las acciones que se están tomando las cartas que se están haciendo las 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 la intervención que está haciendo ella ante la OEA ante el Senado ante la Presidencia ante la Casa Blanca es en contra de la tiranía no veo por qué nadie se va a oponer a eso ya bueno a menos que sean los PIRIS los PIRIS sí se van a oponer a cualquier acción que tomemos contra la tiranía así es si tomamos una acción contra la tiranía si levantamos firmas contra la tiranía si hablamos contra la tiranía si hablamos en contra de los tiranos si hablamos en contra de los dictadores si hablamos en contra de de la continuidad en el poder y alguien se opone porque yo pienso que es porque es PIRICUACO así es ya porque aquí todos tenemos que yo no me voy yo no me voy a rechar porque porque Ana Silvia Ortejo Elma Marcial hablen en contra de de la Chay o de la brúa o en contra de Ortega al contrario me voy a alegrar que hay hermanos que están de mi lado que están tomando acción que están haciendo algo para contrarrestar a la tiranía para derrocar a la dictadura y aprovecho la ocasión para felicitar a a a la mujer independiente en el exilio que estuvieron ahí en la reunión a Ana Silvia la veo que está ahí Ana Silvia es parte de esa de esa agrupación Ana Silvia es de la mujer independiente también y tenemos y tenemos este y y le mando un saludo a a Vanessa a Alita a a Rosalina y a Paty que son el grupo el equipo de la mujer independiente en el exilio que forman parte de la coordinadora azul y blanco de Miami en la cual estamos ahí tratando de coordinar con todos los grupos el trabajo estamos hablando de una coordinación en la cual los grupos estamos ahí por lo menos estamos hablando entre nosotros para para tratar de trabajar coordinadamente te agradezco la oportunidad don Ari y muchas gracias a todos por estarnos aquí escuchando un saludo a Casandra Hernández a Marina Vandálica ya saludé a Ana Silvia Ana Silvia Hortés el Mita Marcial está toda la está toda la la bancada la bancada de línea dura estamos ahí por cierto morenita mañana creo que voy a verla porque mañana más está reunido nosotros para trabajar en esto Milton y seguimos nos vamos a la transmisión de Milton entonces y que Dios los bendiga todos gracias por lo que se pudieron conectar hoy es sábado día de descanso y yo sé que muchos andan con su familia pero no podemos perder el tiempo porque hay que trabajar todos los días está Aguilar Aguilar Núñez ahí también llegó Aguilar Núñez saludos Aguilar Raquel Peña y mañana por supuesto hay que darle gracias a Dios es el día del Señor se portan bien los quiero ver a todos en iglesia y este hay que estar pidiéndole a Dios hay que estar orando hay que estar siempre buscando la intervención divina en en la situación en Nicaragua vemos que vemos que Dios está interviniendo Dios está poniendo su mano Dios está aclarando un poco las aguas turbias para que podamos ver el camino que viene para que podamos ver el derrocamiento de la tiranía Dios está apartando lo que tiene que apartar para que Nicaragua sea una vez más libre para que Nicaragua haya justicia sea soberana independiente para que Nicaragua vuelva a ser república y los dejo de que se van se van y si no se van los sacamos y si no se salen los sancionamos viva Nicaragua libre viva hermano bendiciones Milton y gracias a ti también nos vamos para donde Milton y también yo quería decirles verdad a ustedes hermanos miren lo que miren lo que va a pasar justicia divina y yo por eso a veces me siento orgulloso de estar en esta lucha los piricuacos como le decimos nosotros los sapos los sandinistas los orteguistas todos ellos son los mismos ellos tienen que reflexionar esto que está pasando porque ellos se convirtieron en asesinos de sus mismos hermanos y hoy Dios está dando un ejemplo claro que no deben de matar a sus mismos hermanos yo creo que eso no creo que no sean tan ignorantes que no entiendan los sandinistas tienen que cambiar tienen que ver una de que Daniel Ortega no sirve para nada que Daniel Ortega es una persona un ser humano podría decir un criminal verdad que no le importa la vida de ni su misma gente que los utiliza que los utilizó los mandó a las calles a que se arriesgaran y muchos de esos hermanos digo hermanos porque somos hermanos todos en esta tierra muchos de esos hermanos que anduvieron haciéndole el trabajo sucio a Ortega murieron murieron y aún nosotros se los dijimos no duraron ni un mes y muchos murieron algunos en 15 días en menos de 15 días murieron yo pienso yo pienso que es tiempo de que recapaciten no vale la pena que estos criminales nos sigan echando a pelear entre nosotros señores por favor es tiempo de que en Nicaragua haya un cambio definitivo eliminemos la dictadura y el pueblo sea el que vuelva a agarrar la rienda de nuestro país sin pelearnos entre nosotros mismos sin que te vuelvas asesino señor sandinista no vale la pena por una ideología política obsoleta que estés matando a tus mismos hermanos y hoy están pagando el precio hoy están pagando el precio verdad y que no digan que somos nosotros que son los gringos los que están mandándoles esa no señores es Dios la justicia divina que se está haciendo cargo de ustedes y faltan muchos y faltan muchos que van a morir faltan muchos que no se van a escapar ni en que se escondan como el chile del que se quería llevar a la la pelona cuando le dicen te va a llevar la pelona y se resurró como yo que estoy resurado no le valió con este pelón me voy así es que no vale no vale de Dios no se esconde nadie de Dios para Dios no hay secreto y todo lo que han venido haciendo con nuestros hermanos nicaragüenses matando a los jovencitos a la jovencita a los campesinos a todos los nicaragüenses que están despojados de sus casas que les robaron todo que a los a los prisioneros políticos a los que han muerto en las cárceles los que han sido asesinados que nadie los ha visto que los desaparecieron van a pagar porque de Dios nadie se esconde señores así es que es tiempo de que recapaciten y reaccionen que Dios me los bendiga bendiciones vamos a seguir trabajando en esto es un trabajo muy bueno y bonito y barato bueno bonito y barato tenemos que nada más firmar organizarnos todo para mandar esa petición para que desconozcan este criminal como presidente que no lo han desconocido lo hemos desconocido de boca pero una cosa es que sea de boca y otra cosa es que sea de verdad porque lo que queremos es que sea de verdad no que digan no pues los nicaragüenses desconocemos a Daniel Ortega como presidente pero ante esto otras organizaciones a él lo tienen como presidente no queremos hechos palabras contundentes que las organizaciones organizaciones internacionales que el gobierno el departamento del tesoro los Estados Unidos el senado el congreso la federal desconozca este criminal como presidente y que sea candidato ya saben que lo que quiero yo cadena perpetua o pena de muerte no solo para Ortega para sus cómplices para toda su estructura porque son criminales así que no es que a ellos si tienen que pagar a los ciudadanos nicaragüenses que estaban equivocados con el régimen ya se están dando cuenta ya están abriendo los ojos señores y se lo dijimos desde un inicio no hubieran sido necesidad de tanto muerto todo por estar defendiendo un criminal que no sirve para nada este viejo hasta loco hasta ya no sé ni qué cómo decirle esta gente es tan maniático drogado viven mal en el vicio allí en el Carmen huele a puro allí huele a droga huele a a maldad allí calaveras y todo así es de que gracias a todo lo que se conectaron saludo a nuestra hermana Jackie Aguilar bendiciones mi hermanita allá que Dios me la bendiga y seguimos adelante siempre firme y pasen buenas noches hay que seguir orando cuidándose y que todos logremos la liberación de nuestra patria muy buenas noches a todos y nos vemos mañana si Dios quiere bendiciones y nos vemos